Música Próxima estación Cuatro caminos Estación terminal Sin desrecurrido Ninguna persona a borde Por su atención Gracias Próxima estación Panteones Próxima estación Tacuba Que enlaza con la línea 10 Direcciones del Rosario Y Barranca del Cuento Próxima estación Huitláhuac Próxima estación Popotla Próxima estación Colegio militar Próxima estación Normal Próxima estación San Cosme San Cosme Próxima estación Revolución Revolución Próxima estación Hidalgo Que enlaza con la línea 3 Direcciones Indios Verdes Y Universidad Próxima estación Bellas Artes Bellas Artes Bellas Artes Enlaza con la línea 8 Direcciones Constitución De 1907 De 1907 Naturales Próxima estación Allende Próxima estación Soca Próxima estación Inocuario Que enlaza con la línea 1 Direcciones Pantitlán Observatorio Próxima estación San Antonio Abad Próxima estación Chabacano Que enlaza con la línea 8 Direcciones Constitución Un delito De 1907 Y Naturales Línea 9 Direcciones Pantitlán Tacuabia Próxima estación Viaducto Próxima estación Xola Próxima estación Villa de Cortés Próxima estación Nativitas Próxima estación Nativitas Próxima estación Esquac Tláhuac Próxima estación General Amaya Próxima estación Tasqueña Estación Terminal Sin desrecordito Ninguna persona a bordo Por su atención Gracias 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 Aplausos Retro